Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver los secretos del personaje certero, I'm in inglés Y también vamos a ver mejores momentos con esta skin que ya os digo que son una auténtica locura Antes de empezar me gustaría poner una meta de likes para este vídeo que van a ser 500 likes Así que chicos, ya sabéis, si queréis más vídeos de este estilo, 500 likes Y yo sin problemas os voy a traer bastantes más También os tengo que comentar que el sorteo que estábamos haciendo que acabó ayer justamente Pues es que el ganador ha sido Luca Casale Muchísimas felicidades para Luca que te llevas 1000 pavos para Fortnite Vale pues chicos, vamos a darle un poquito más de dinamismo a este vídeo Y vamos a comenzar con los secretos de certero Básicamente esta skin que estáis viendo por pantalla se llama certero La podríamos conseguir completando las 7 primeras semanas de desafíos Viene con una mochila que tiene un contador de kills Básicamente cada vez que tú te hagas una kill pues el contador va a ir sumando Y también en este conjunto de certero que se llama el conjunto de la skin de certero Pues es que también tendríamos un pico oculto que todavía no ha salido en Fortnite Y ahora teniendo en cuenta el contador de kills que tiene la mochila Pues a mí me gustaría saber cuánto es el máximo que nosotros podemos llegar dentro de ese contador Pues resulta que un chico básicamente lo ha hecho Y lo máximo que puede llegar a conseguir serían 99 kills Y os explico por qué Básicamente dos sencillas razones La primera simplemente porque no caben más de dos cifras dentro de este contador Aunque podrían hacerse más pequeñas Y la segunda sería porque no hay 101 jugadores o 200 jugadores dentro de la partida Lo máximo en teoría que puedes conseguir matar sería 99 jugadores restantes Y vamos no sé qué tendrías que hacer Reunir a todos en un sitio o algo por el estilo Pasamos a hablar un poquito del aspecto visual que tiene este personaje Es que básicamente se ve a la lengua que es un robot Pero eso no es lo importante Fijaros chicos lo que pasa en las manos y en los pies de este personaje Este no sería su color original Sino que como veis tiene como pequeños detalles de hielo Como si hubiese estado congelado o si se empezase a congelar esta skin Y esto es muy curioso porque como ya sabéis dentro de un mes es navidad Y puede ser que Fortnite nos esté adelantando con esta skin la navidad O que puede ser que vaya a venir un bioma de navidad dentro de Fortnite Dentro de partidas si nos dirigimos a industrias inodoras Podríamos ver como una especie de bandera O un paracaídas que tiene exactamente los mismos símbolos que tiene la skin Como si esta skin de certero hubiese aterrizado en industrias inodoras El motivo no sabemos ahora mismo para qué Ahora simplemente voy a hacer un pequeño parón Para recordar que si os está gustando este vídeo Os podéis suscribir al canal para estar al tanto de cualquier vídeo nuevo que suba Así que chicos suscribiros al canal Pegadle un buen like si os está gustando Y recordar chicos que en la tienda de objetos podéis poner el código del canal By6YT para apoyar al canal en cualquier compra nueva que hagáis Y continuamos con el vídeo Ahora pasamos a hablar del parecido que tiene este personaje A otros por ejemplo de películas o protagonistas de películas Básicamente he encontrado tres ejemplos diferentes En los que si combinamos cada uno de ellos Pues es que podríamos tener básicamente a la skin de certero de Fortnite Para empezar tendríamos de la película de Elysium este droide que sería pues eso Un enemigo Entonces básicamente la forma de la cabeza es muy muy parecida Los brazos son prácticamente también iguales Y pues eso esa zona del cuerpo pues sería muy muy parecida Después pasamos con otro ejemplo que me ha recordado bastante a Certero Por el color de los ojos que tiene Obviamente estos tres ejemplos que os estoy enseñando son robots Pero pues por ciertas características pues se parecen un poquito a Certero Y luego ya el último pues básicamente sería de la película de Chappie Y yo diría que el que más se parece Si lo vemos un poquito de lado a este personaje Pues podríamos ver que la forma de la cabeza se parece bastante Y también en esta imagen que estamos viendo Podríamos ver una imagen o un pequeño iconito en cada hombro Cosa que Certero lo tiene exactamente igual Esta skin de Certero como estáis viendo por pantalla No tenemos ninguna opción para personalizarla O para yo que sé cambiarle del color a los pantalones o a la skin a este robot En Fortnite O puede ser que haya algo filtrado Si nos fijamos en esta imagen a la derecha podríamos ver a la skin original de Certero Y a la izquierda podríamos ver a la skin de Certero pero en color verde Toda esta información la he sacado de una página que se dedica a filtrar todos los modelos de las skins que tenemos en Fortnite Y es que básicamente está hecho totalmente acabado el modelo de la skin de Certero Con el color de pantalones verde Lo único que me falta un poquito de intensidad ese verde O sea es muy oscuro ese verde A lo que me refería con que ese color de la skin era demasiado demasiado oscuro Pues es que fijaros en estos fanarts, en estos conceptos que ha hecho un chico por Reddit La verdad que están brutales todos estos colores Y esto sí que llama la atención Esto no es tanto como lo otro Que es que literalmente es antillamativo y antinatural Bueno y ahora vais a ver los mejores momentos con esta skin que me ha pasado dentro de partida en Fortnite Así que asegúranos de ver hasta el final de este vídeo Vale, vale, tú tranquilo bro Pero, pero, ¿y esas vueltas? Como si tuviera aimbot Flipo No, ¿cuánto se ha quedado de vida? Me cago en tu... Dios, fijaros en esto Fijaros que pedazo de delicada da esto En calidad legendaria Es que creo que le he quitado 98 Le tiro la cabeza Es que es una pasada Y simplemente por darle como 40 y pico Y simplemente por darle como 40 y pico